Tuve un sueño que andaba en buscas del ayer, ese ayer que me daban grandeza de poder, de sentirte muy mío y de volver a vivir. Es por eso que guardo tus recuerdos muy bien, es por eso que tengo la ilusión de volver a soñar con tus labios, que me saben a gloria, que me saben a miel. Veo el tiempo que pasa sin poderte olvidar, es muy triste el recuerdo, solo me hace llorar, solo siento nostalgia, no lo puedo evitar, es por eso que guardo tus recuerdos muy bien, es por eso que tengo la ilusión de volver a soñar con tus labios, que me saben a gloria, que me saben a miel. ¡Gracias! ¡Gracias!